Sin pero Sin pero Sin pero Papi contigo yo me envuelvo Papi contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero Contigo yo me voy a fuego Papi contigo yo me envuelvo Papi contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero Contigo yo me voy a fuego Papi, contigo yo me envuelvo Papi, contigo yo me envuelvo Me voy a estar contigo sin miedo Oye mi amor Hoy, contigo yo me pierdo Como un tema que andas dando vueltas baby Te estás dando vueltas baby Ay, voy a sentirte suavecito así Déjame sentirte suavecito así Vete, vete a un like to me Vete, vete a un like to me Quiero currar el control Esa noche sin pudor Quiero currar el control Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero Contigo yo me voy a fuego Papi, contigo yo me envuelvo Papi, contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero Contigo yo me voy a fuego Papi, contigo yo me envuelvo Papi, contigo yo me envuelvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!